El debate de anoche fue histórico, vimos a dos candidatos a vicepresidente a 12 pies de distancia y comparado al debate presidencial fue un poco más cordial, con menos interrupciones, sin embargo en redes todos dicen que una vez más no se escucharon las ideas claras de cada candidato por estar discutiendo si el presidente Trump ha hecho o no un buen trabajo, pero ¿qué piensan los jóvenes? Nos conectamos en este momento como parte de nuestro panel de los Gen Talk desde Phoenix, Arizona con Bianca Rodríguez, puertorriqueña, estudiante de ciencias políticas de Arizona State University y activista republicana, y desde Los Ángeles, California, tenemos a Claudia Rodríguez, analista de Latino Decisions, quien apoya la campaña de Joe Biden. Chicas, bienvenidas a la edición digital. El tema de apertura de anoche fue el coronavirus. Kamala acusó a la presidencia de no decir toda la verdad. Escuchemos parte de lo que dijo. The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. They knew and they covered it up. The president said it was a hoax. Bianca, ¿cómo respondes tú a la senadora? Yo pienso que todo lo que dijo fue incierto. Yo creo que es una hipócrita. Se ha dicho muchísimas veces, ya se ha confirmado hasta incluso por el New York Times, CNN y otros medios que típicamente se consideran estar en contra de la administración de Trump, de que él nunca ha dicho que ha sido un hoax. No es una pasada. Yo creo que la administración Trump ha hecho todo lo posible bajo su coordinación y sus manos para poder hacer todo lo posible para que el pueblo americano pueda tomar sus propias decisiones, pero que a la misma vez tomando en cuenta de que tenemos que proteger a los nuestros. Yo creo que tampoco es justo que esté tratando de echarle toda la culpa a la administración cuando la realidad es que en el Congreso ha habido mucho deadlock, mucho gridlock, gracias a los demócratas. Y eso también hay que tomarlo en consideración, o sea, que no es justo estar tirándole todo a una administración cuando muchas veces, dado a que no hay un consenso, y eso es parte del problema. Claudia, ¿cómo respondes tú a las palabras de Bianca? Ella dice que las palabras de Harris son una hipocresía. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que las palabras y los comentarios de la senadora Harris no fueron un ataque partidario. Es la realidad del momento. Y la senadora Harris nos recordó que sí, han pasado más de 10 meses desde que la administración de Trump se enteró del coronavirus, y 7 meses en los que más de 200.000 personas han fallecido por este virus. Sabemos que esta es una prioridad número uno, especialmente para la comunidad latina, quien ha sido afectada mucho más por esta pandemia. Y me pareció muy bien que al final también Cameron Harris dejó muy claro los planes de lo que será una administración de Biden, que será escuchar a los expertos médicos, algo que la administración de Trump no ha hecho, que van a hacer pruebas gratuitas y van a continuar con el desarrollo de tratamiento y de las vacunas. Así que si Trump no se pudo proteger a sí mismo y a su personal... Tenemos poco tiempo, seguimos con otros temas que también fueron candentes. Por ejemplo, el tema de la Corte Suprema fue candente durante el debate. El vicepresidente presionó a Kamala Harris sobre aumentar el número de jueces en la corte. Aquí parte de lo que dijo. Escuchemos y comentamos después. Ahí fue parte de algunas de las interrupciones de anoche. Bianca, ¿cómo reaccionas tú ante esto? Bueno, yo creo que yo he visto también muchos errores de parte del Partido Demócrata mencionando que como en el pasado supuestamente nunca se ha visto durante año de elección poder seleccionar a un nominado para la Corte Suprema. Esto es totalmente legal, es totalmente constitucional. Me parece un poquito preocupante el hecho de que quieren pack el Supreme Court simplemente para poder implementar individuos que piensen como ellos cuando el propósito de tener una Corte Suprema es para tener originalistas y personas que puedan interpretar la Constitución no a base de partidarios políticos, sino que a base de lo que explícitamente dice la Constitución. ¿Por qué entonces tal vez, chicas, no dejarlo a que el próximo presidente sea la persona que decida quién estaría llenando esa vacante de la Corte Suprema? ¿Qué dices tú, Claudia? Bueno, creo que la conversación en este tema se desvía bastante. El mismo vicepresidente Pence lo dijo. Miles de personas ya han votado temprano en esta elección y hay que dejar que la próxima administración reemplace a la vacancia en la Corte Suprema. El futuro del cuidado de salud, de los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, queda en la Corte Suprema y este creo que es el punto en el que nos debemos enfocar. ¡Gracias!